¿Cómo se creó la dirección nacional de recaudación y gestión de cartera en el año 2014? Ingresé al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 1990 al Seguro Social Campesino. Cuando se creó esta Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera en el año 2014, me cambié para colaborar en esta dirección. Realizamos los procesos de carga y descarga de los archivos del débito público y privado al Banco Central del Ecuador para la cancelación de las obligaciones patronales. Hemos tenido que aprender y superarnos y dar todo nuestro contingente para que la institución salga adelante. Me ha gustado trabajar, servir a los afiliados, conocer de los procesos del IES, conocer a tanta gente, jefes, compañeros de trabajo. Hemos tenido una relación buena, hemos tenido relaciones de amigos. Aquí he dejado toda mi vida. El IES me permitió superarme profesionalmente y personalmente. Después de estos 33 años de servicio, el IES me permite jubilarme en este año, del cual me siento orgullosa de haber entregado todos estos años a esta noble institución. ¡Gracias!